La Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria ha celebrado hoy la festividad de su patrón San Raimundo de Peñafort. Un acto que recupera, tras tres años de restricciones, su formato presencial en un evento muy dedicado a la relación de la Facultad con los estudiantes, según destacó el decano Ángel Pelayo. Y sobre todo es recuperar los actos de confraternización entre profesores y estudiantes, volver a vernos todos juntos en un acto académico. Entre los presentes, además de representantes de diferentes áreas académicas, estudiantes y egresados, asistió la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Vía Aña, quien también es licenciada en Derecho en esta misma facultad. Tras la bienvenida del rector, tuvo lugar la conferencia del catedrático Eduardo Vázquez de Castro, titulada Literatura y Derecho, el discurso del poeta sobre la abogacía y la hermenéutica. Además, entregaron los premios extraordinarios de fin de carrera del curso 2021-2022, del grado en Derecho y del grado en Relaciones Laborales, y los premios a trabajos jurídicos de estudiantes Alfredo Golestegui Corpas y Juan de Dios Valenzuela. Una festividad que devuelve a la normalidad a la Facultad de Derecho con la celebración también de algunos hitos académicos. Estamos consolidando los dobles grados. El doble grado en Derecho y Administración de Empresas ya está en quinto este año. Harán precisamente su acto de promoción, de licenciatura, este mes de junio, a falta solo del sexto curso, que es donde realizan los dos TFGs, el de Derecho y el de Administración de Empresas. Pero los alumnos han querido ya este año, que acaban, digamos, las clases teóricas, hacer su acto de promoción. Entonces, este es un hito importante para la Facultad de Derecho. Y otro hito también importante es que vamos a poner en marcha un nuevo máster oficial, que es un máster oficial sobre Derechos Humanos y Protección Nacional e Internacional de los Derechos Humanos, que es algo en lo que estamos trabajando y que es uno de los principales retos que tiene la Facultad ahora de cara al futuro. Gracias por ver el video.